Súper contenta. Y aparte de eso, tengo a mi hermosa familia, que los amo tanto, mis hijas. Estoy bien agradecida, de verdad, de que me hayan invitado. Voy a cantar una canción que es bien especial para mí y espero que les guste. Ok, so it's dedicated to all of you with love. Y la canción se llama, Aleluya. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care what music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the manifold, the major levels, the powerful king composed. Então dis' famoso é Bueno, aleluya. Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!